... Invertir en los mercados basándome en la curva S del crecimiento empresarial Fundamentales más técnicos es igual a dinero gratis Y bueno, ¿qué pinta tiene un market leader? Y acciones que darán la sorpresa He elegido cuatro, cuatro de ellas Algunas, yo soy inversor ANET, LGIH, MBLY y ZOES Las dos últimas ya soy accionista Y bueno, las dos primeras estoy esperando un poco a que se produzcan los puntos de entrada de bajo riesgo para poder comprarlas Bueno, vamos a continuar La curva S de crecimiento empresarial Yo me baso en esta curva que ahora voy a explicar para invertir en las empresas La primera fase de esa curva es la fase de incubación, la fase número uno Donde se produce la acumulación institucional Por ejemplo, cuando una empresa es innovadora, es de crecimiento Al principio, pues bueno, sale a bolsa para financiarse, etcétera Y al principio, pues no tiene, digamos, todos los recursos porque necesita ese capital Hasta que empieza a desarrollarse Entonces está, digamos, un poco verde, un poco inmadura Hasta que, bueno, en el futuro ya alcance todo su potencial Pero es en ese momento justo Se va la voz Diego, ¿me escuchas bien? Me están comentando que hay problemas con... Sí, Eloy, te escuchamos fuerte y claro Vale, perfecto Es que por el chat me están diciendo que, bueno, que se va un poco la voz y tal Vale, bueno, pues sigo entonces Bueno, la primera fase, como digo, es la de acumulación institucional Donde esas instituciones, esos fondos, hedge funds, etcétera Están, bueno, levantan el teléfono y se ponen en contacto con estas empresas Y un poco les explican el modelo de negocio Les explican qué es lo que... Cuáles son las intenciones Cuál es el potencial futuro de esas empresas Y lo que hacen es, bueno, si les interesa Pues empiezan a acumular en esa fase temprana Esa fase de incubación Empiezan a acumular las acciones Y a financiar la empresa para darle todo el apoyo posible Y, bueno, es en ese momento donde las empresas pues están silenciadas Sin hacer mucho ruido, sin ser muy famosas Hasta que se produce la segunda fase Que es la fase de adopción temprana Cuando ya esa empresa empieza a ser un poquito más famosa Empieza a ser más... Empieza a dar más guerra, ¿no? Empieza a salir en las noticias Empieza a salir en los medios Y empieza a ser, como digo, más conocida Pero también hay un poco de escepticismo Hay un poco de lucha Porque no existen, digamos, el suficiente apoyo Hay mucha gente que probablemente está pensando Que la industria o la empresa Está en una fase demasiado pronta Y no es aún el momento de comprarla Es decir, no tiene ese futuro Como empresa de momento Pero, por otro lado, como digo, hay una adopción Por parte de algunos líderes Por parte de algunos inversores más Que saben ver mejor el futuro Y, digamos, que pueden aprovecharse De esa ineficiencia que existe en el mercado De ese valor que tiene esa empresa Que a lo mejor el mercado aún no lo ha descontado Después, en la fase 3 Tendríamos la fase de adopción en masa Que es cuando existe una aceptación Por parte de todo el mundo Una euforia El mercado se pone parabólico La empresa ya es súper famosa Y, digamos, que la gente que llega tarde El rebaño, ¿no? Sabéis que el 95% de los participantes bursátiles Se equivoca siempre Y cuando ellos están empezando a comprar Empieza a subir mucho De forma, digamos, casi en pared vertical Y es un poco cuando ya está en su fase tardía La empresa y se acerca a la fase 4 Que es la de madurez Que se produce la distribución institucional Cuando hablamos de compra y venta Por parte de instituciones De fondos de inversión Y de inversores realmente grandes No estamos hablando de comprar Como nosotros podemos hacer Con un clic o vender Sino que estamos hablando De acumular durante semanas Composiciones de, no sé 30, 40, 50, 100 millones de dólares Y lo mismo para distribuir ¿Vale? Son momentos en que se necesita Muchísima liquidez Para poder salir Sin perturbar demasiado El precio de la acción Sin tumbar el precio de la acción Y al igual para comprarlo, ¿no? Para no moverlo muchísimo Pues hay que comprar poco a poco Y también hay que vender poco a poco A lo mejor tardan varios días Una semana en posicionarse Entonces, claro Necesitan, como digo Mucha liquidez Para que todo ello No se vea afectado El precio de la acción No se vea afectado Muy fuertemente Entonces, básicamente La idea de mi sistema Es intentar comprar empresas Como hacen los institucionales En la fase de incubación ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, bien Fijándonos siempre en los fundamentales Y en los técnicos ¿Vale? Entonces, a nivel fundamental ¿Qué estoy mirando? Pues, bueno Que la empresa Tenga un crecimiento de EPS De earnings per share Lo que se conoce como El beneficio por acción Trimestre sobre trimestre De 20% o más ¿Vale? Si fijáis aquí en este cuadro Aquí estoy Aquí estoy viendo Una empresa que En abril de 2015 En el trimestre Digamos, dos Del año 2015 Ha ganado 23 céntimos por acción Comparado con 11 céntimos por acción El mismo año ¿Vale? El mismo trimestre del año pasado Abril 14 Lo que supone un 109% De revalorización En su crecimiento Fijaos que No estamos hablando De crecimientos Sostenidos Estamos hablando De crecimientos Prácticamente exponenciales Fijaos 57, 57 88 90 109 Esta empresa Probablemente Tiene un producto O servicio Muy, muy, muy Innovador Y está impactando Al mercado Muy positivamente ¿No? Y después Lo que miro siempre También es Ese crecimiento En vez de ser trimestral Que sea anual También Fijaos como En 2010 Que aún no cotizaba La empresa Pasa de Menos 31 céntimos Por acción Digamos En el EPS Anualizado 2011 Pierde un poquito menos 19 céntimos En 2012 Ya la empresa Es capaz De generar dinero ¿Vale? 22 céntimos 24, 43 83 Y 1.62 Estamos hablando De estimaciones ¿Vale? De 2015 Y 16 ¿Vale? 2015 lógicamente Porque aún no Tenemos todos esos trimestres De aquí a final de año Faltan algunos Pero ya se estima ¿Vale? Los analistas Sabéis que hacen las estimaciones Se estima que va a ganar 83 céntimos Lo que supondría Un 93% Más que 2014 Y en 2016 Un 95% Respecto a 2015 O sea, estamos hablando De empresas Realmente De crecimiento Realmente Con un potencial Brutal Eso es lo que Yo voy buscando Este tipo de empresas Que no paran de crecer Y que probablemente En 2-3 años Estén ganando 2-3 dólares Por acción Tranquilamente Y con un crecimiento Muy grande Entonces Lógicamente Estas empresas Después enseñaré casos Pero tienen unas revalorizaciones Brutales Y eso es lo que Lo que queremos Desde mi punto de vista Creo que es La forma más fácil De invertir en los mercados En esta clase de empresas También En la parte de ventas ¿Vale? Los sales Es lo mismo que busco ¿Vale? Estas ventas trimestrales De 20% más Fijaos Aquí Del julio de 2013 Octubre Enero Va pasando hasta Abril de 2015 Fijaos como va creciendo Cada vez la empresa Ganando siempre más Y siempre Revalorizándose En torno al 50% De crecimiento O sea Es una barbaridad Pensad Empresas como por ejemplo Walmart O No sé Wells Fargo Etcétera Que son empresas Muy viejas Pues están creciendo A 2-3% Estas empresas Están creciendo A 50% 100% 3 dígitos Doble dígito Entonces Realmente es Abrumador Esto es la clase De empresas Que vosotros queréis ver Fijaos la facturación Fijaos 112 628 141 150 Así hasta 234 Millones De dólares Con respecto por ejemplo A 150 millones Solo O sea Está Con unos crecimientos Muy grandes Técnicamente Busco patrones Bursátiles Como super tight range Cap and handle Caja de darbas Que añaden Muchísima probabilidad De éxito Vosotros sabéis Que la bolsa Es siempre Psicología de masas Entonces Tendemos a comportarnos De igual manera Ante Ciertos Precios Por ejemplo Cuando tenemos miedo Tenemos avaricia Etcétera Siempre solemos Hacer las mismas cosas Esto lleva cumpliéndose Décadas Y siempre existen Nuevas oportunidades ¿No? Super tight range Cuando la volatilidad Se comprime muchísimo El rango Se hace muy ceñido Después esa volatilidad Estalla como un muelle Que lleva mucho tiempo Comprimido Y hay la posibilidad De tener un risk de war Un ratio de riesgo Beneficio Muy muy bueno En el sentido Que estamos arriesgando Muy poquito Para el beneficio potencial Que podemos tener El cap and handle Más de lo mismo Es otra figura Muy potente Y la caja de darbas Son figuras Que siempre voy Mirando Primero hago el análisis Fundamental Y cuando ya lo tengo Paso al análisis técnico Para siempre Añadir toda la probabilidad De éxito que pueda A mis operaciones Después la fuerza relativa Me dice Un poco Que una empresa Está subiendo Más que la media Más que el mercado Y cuando baja Baja menos ¿No? Esto tiene lógica Por ejemplo Si fuera una acción Que está muy poseída Por los institucionales Por los fondos de inversión Los hedge funds Etcétera Lógicamente Cuando el mercado Suba Ellas Va a subir más Porque la van a comprar más Y cuando el mercado Baje La media Digamos el S&P O el Nasdaq Esta empresa Seguramente Que esté bajando menos Porque no haya interés Por venderla ¿No? Como he comentado antes Los institucionales Tardan muchas semanas En posicionarse Y por una corrección De uno o dos días En el mercado No van a Volverse locos Y van a ponerse A vender Entonces Esta clase De empresas Cuando son buenas También tienes Técnicamente Un comportamiento Muy bueno Y lógicamente Lo que queremos Siempre es eso Cuando somos accionistas Que suba mucho Y que baje poco El price action La acción del precio Excelente comportamiento De la acción Lo que queremos Es un poco Lo de antes Que se comporte bien Que esté cerca Siempre de máximos históricos Que digamos No haya Brusquedades En el precio No hayan Correcciones agresivas Sino que Como siempre Exista Digamos Una sostenibilidad Y una baja volatilidad Al menos Cuando el movimiento Se produce a la baja También combinarlo Con volumen ¿Vale? Volumen climático Que significa Cuando es dos Tres veces La media de volumen Yo me trazo Una media de volumen Diario De 50 días Los últimos 50 días Y bueno Cuando veo Un Uno Uno y medio Dos Tres veces El volumen Medio diario Entiendo Que esa acumulación Institucional Son los institucionales Que son tan grandes Que ellos no se pueden esconder Cuando están comprando Ellos no pueden esconderse Y están produciendo Ese volumen Ese interés Que nos está mostrando Y bueno En los puntos clave Me refiero a los puntos De roturas clave De resistencias Breakouts A máximos históricos Etcétera Esto es un poco Lo que siempre Voy buscando Bueno ¿Qué pinta tiene Un market leader? Pues bien Digamos que Los market leaders Son empresas Que suben Más que el resto Un poco Lo que hemos estado Viendo antes Que son empresas Que están saliendo De esas fases Tempranas De la curva S Y que tienen Todas esas Características A nivel fundamental Técnico Lógicamente Será una empresa Muy innovadora Será una empresa Nueva No nos vale de nada Seguramente Encontrar una empresa Que haya salido En el año 90 O en el año 2000 Es muy poco probable Que hoy en día Saque un producto Novedoso Digamos Con casos Excepcionales Como por ejemplo Apple Etcétera Que sigue innovando Desde los años 80 Pero es muy raro Que una empresa Si no ha innovado Si no ha innovado ya Es raro Que lo vuelva a hacer Entonces Lo que queremos Es encontrar Empresas No más viejas Que el año 2010 Esto Lógicamente Cambiará el año que viene Será 2011 Siempre suele ser En torno a Cinco años En adelante Para dar Para dar Tiempo A esa fase De incubación Etcétera Market cap Capitalización De Pursátil De mercado Pues bueno Entre 150 Y 5 mil millones De dólares 5 billions Porque no queremos Empresas Realmente grandes Porque les cuesta Más moverse Es decir Una empresa como Walmart Por ejemplo Que tiene Doscientos y pico Billones de dólares Pues no tiene sentido Que O sea Para mover esa empresa Por ejemplo Un 50 Un 100% Cuanto dinero Hay que meter En el mercado Va a funcionar Cuantas institucionales Hacen falta Para meter Y en realidad Nunca se va a corresponder Porque Walmart Que valga De hoy a un año El doble No tendría sentido Tendría que duplicar A lo mejor Sus 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 puntos Sus centros comerciales Y eso es algo Que no va a pasar Sin embargo Si por ejemplo Tenemos una empresa Muy pequeña Muy innovadora Que tiene digamos Poco equity O sea Que realmente Es empresa muy Pequeñita De 500 millones Por ejemplo Pero si tiene un producto Muy innovador Que está Impactando al mercado Desde hace Muy poquito Pues lógicamente Es muy fácil Que una empresa De 500 millones Pase a 1000 millones Tranquilamente Saga un 100% Porque es Es como un pececito En el agua A poco que Empiece a ganar dinero A poco que empiece A revalorizarse Se va a poner En 600 700 800 millones Tranquilamente Entonces Queremos siempre Una empresa Con una capitalización De mercado Baja Número de fondos Los accionistas Por lo menos 50 Idealmente Más Esto quiere decir Que bueno Digamos que Los fondos Pues lógicamente Tienen una Se dedican 100% A esto Tienen información A la que nosotros No podemos acceder Tienen línea directa Con directivos Con CFO Etcétera Y bueno Les es mucho más fácil Reconocer el valor De una empresa Solo por las herramientas Que tienen Si ellos están comprando Las acciones Y cada vez Este número Este número de fondos Cada vez va aumentando Pues lógicamente Será siempre Algo bueno Y que nosotros Queremos para nuestras acciones Si tenemos ese Apoyo institucional Siempre será Muy conveniente Bueno EPS y sales Trimestral Como he dicho 20% Esto es un pequeño repaso El EPS anual Por lo menos También creciendo Un 10% Y bueno Precio en O cerca De máximos Históricos Eso sería Lo ideal ¿Vale? Porque una acción Que está cerca De máximos Históricos Hay gente que dice No, es que ha subido Mucho Hay que ponerse En corto Eso es una tontería En mi opinión Una empresa Para ganar dinero Bueno Una empresa Tiene que Pasar de De 50 A 60 A 70 A 100 A 300 ¿No? Entonces Por ejemplo Apple O Google No vale 600 o 700 dólares Porque sí Porque estaba cara ¿No? Porque la gente Pensaba que estaba cara ¿No? ¿Vale? Eso porque valía En su día 30 dólares Después pasó a 50 Después pasó a 100 Después a 200 Porque siempre la gente Creía que había más potencial En la empresa Y al final Ha llegado A esos precios Entonces eso de que Está cara por estar En máximos históricos Y se tiene que dar la vuelta En mi opinión Como digo Es una tontería Pensar que Pensar que Pensar que Solo El 3% O el 5% De 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 accionistas De Perdón De inversores En bolsa Gana dinero Y cuando una acción Está en máximos Históricos Es el único momento En que todo el mundo Está ganando ¿Vale? Menos Lógicamente los que están en corto Pero es el único momento En que todo el mundo Está ganando Entonces Si todo el mundo Está ganando En ese En ese punto No serán Esos 2 o 3% O 5% De De traders O inversores Que son los que ganan Digamos Ese club De 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 Gente que es Consistentemente rentable En los mercados Tened que Pensar Pensar en esto Un momento Es de lógica Que Que sea así Bueno Vamos a ver entonces Las acciones Que Que darán La sorpresa Y Bueno Tengo aquí Anet LGH Mbly Y Zoes Voy a poner La aplicación Que yo utilizo Que es Marketsmith Aquí la tengo Esta Esta aplicación Es de No sé si a lo mejor Vosotros la conoceréis Es de Stock Research Para acciones americanas Y para mí Tiene un potencial Gigante Es una Es una Es de pago Pero bueno Es Es institucional Y Es totalmente Potente Y Muy buena Tiene un montón de cosas Fijaos aquí Yo me pongo Mis Bueno Mis Mis filtros Donde yo Pongo mis características De las empresas Y me salen Todo lo que quiero buscar Tengo aquí Para poner Digamos Los earnings Como quiero que crezcan Trimestralmente 20% 10% Las ventas Sobre la industria Los sectores Los precios El volumen Los ratios Que quiero buscar Esto Digamos que Yo lo utilizo Siempre Para Para mí Mis Stock Research Para encontrar Mis Empresas Bueno aquí tengo Las que había seleccionado Para las sorpresas Tenemos Annette Me están preguntando Me dice Apple Aquí Apple Google Dividiendo Sus acciones Después te contesto No he entendido muy bien Tu pregunta Pero bueno Después tengo entendido Que va a haber una ronda De preguntas Ya estamos terminando Así que Bueno Me pongo con Esto y ya Después me Me preguntáis Lo que queráis Bueno Annette Esta empresa ¿Vale? Es Computer Networking Aquí veis De lo que se trata Y bueno Aquí tenéis un poco Lo que hacen ¿No? Cloud Networking Software and Hardware For Internet Cloud Service Providers And Next Gen And Data Centers Bueno pues aquí tenemos Fijáis Si os fijáis Esta empresa Ha salido a bolsa Recientemente En 2014 Y bueno Pues está en su fase Temprana De mercado ¿No? Tiene un montón De potencial Fijaos Lo que os comentaba antes Este crecimiento Anual ¿Vale? 53 33 Hay una pequeña Desaceleración 82 155 197 Y 234 O sea Fijaos Como va a crecer Desde el año 2014 154 155 A 234 Esto es lo que se estima Un 27 Y un 19% De revalorización ¿Vale? Fijaos también Las ventas Como han ido creciendo 83 101 114 117 38 79 O sea Muchísimo Muchísimo Crecimiento Y además Muchísimo También crecimiento En los EPS Fijaos Triple digit Tres dígitos Aquí 100% De revalorización Aquí en el EPS De un año a otro De ganar 25 Céntimos Por acción A ganar 50 Céntimos Por acción O sea Esta empresa Está A punto De empezar A volar Fijaos Cuando rompa Este máximo Histórico Aquí De los 24 84 Puede ser Una muy buena Forma Una muy buena Forma De entrar Una muy buena Entrada También podemos Anticiparnos Aquí en esta Rotura Esto es un gráfico Semanal Pero fijaos Aquí Como está La corrección Vuelve a tocar Máximos Mi punto De entrada Ideal Sería aquí Sobre Los 95 Dólares Vale Eso es lo que estoy Dificando Y bueno Un poco Los fondos Fijaos Number of funds 100 175 225 237 Cada vez Más fondos Están siendo Accionistas De esta Empresa Fijaos Tiene un return On equity Un ratio De rentabilidad Financiera Esto lo que indica Es la eficiencia Que tiene el equipo Directivo 33% Súper Súper alta Una deuda Apenas de 8% Cashflow operativo 1.77 dólares O sea Es una empresa Que está muy sana Con mucho potencial Y bueno A mí me gusta Muchísimo Además que Todo lo que es Cloud networking Etcétera Y software Para En la nube Tiene muchísimo potencial Es muy Fijaos que es una industria Innovadora Es una empresa De crecimiento También con un producto Innovador Entonces tiene todas Las papeletas De irse Digamos Muy arriba Vamos con la siguiente LGIH LGIH Homes Esta empresa Es de construcción Llave en mano De Casas Y bueno Como pone aquí Y bueno Me gusta muchísimo Porque Es una Es una industria La de la construcción De Estados Unidos Que está empezando A Resurgir Bastante Fijaos En esta empresa Como aquí En los 20 dólares Aproximadamente 20-21 dólares Ha estado haciendo resistencia Pero en cuanto Libere Esta resistencia Va a volar Está también En su fase Digamos Temprana Fijaos también Como los fondos 20-26-31-29 Están ahí En torno A los 130-120 Fondos Que la tienen En cartera No tiene deuda 16% Retorno en equity Y tiene unos EPS anuales Que son De vértigo Fijaos 16 céntimos 47 1.08 1.33 1.95 2.69 Fijaos como una empresa En solo 5 años Ha pasado de ganar 16 céntimos A 2.69 Eso es una burrada Es algo que Bueno Realmente puede Marcar muchísimo La diferencia Tener una empresa De estas en cartera En 2-3 años 5 años Fijaos Si sigue creciendo A este ritmo Esta empresa puede valer 3 o 4 veces Más Se puede hacer Un 400 500% Tranquilamente Estas clases De empresas Son las que Yo busco Para invertir Las que yo tengo En cartera Esta de momento Estoy esperando Que rompa Pero voy a comprar Si o si Y bueno Fijaos también Estos ratios De ventas 37.38 65 75 120 millones De dólares Comparado con Por ejemplo 76 75.9 millones ¿Vale? O sea Está creciendo A un ritmo También muy grande LPS Lo mismo Fijaos Que Bueno También 1.46 De cashflow Y bueno Es algo Que tiene Mucha potencia Algo que me gusta Mucho también Que no es un ratio Que miro bastante Pero fijaos El ratio Per Digamos El price to earnings Que es solo 13 O sea Esta empresa Yo no soy De los que opinan De que las empresas Son baratas O caras A mi me gusta Comparar Siempre A máximos Históricos Pero fijaos Que además Para añadirle Un poquito Más de valor A nivel Fundamental Esta empresa Está cotizando Por debajo Del S&P Que tiene Un PER De 17 ¿Vale? 17 Y esta tiene Solo de 13 O sea Está cotizando 0.8 veces El S&P O sea Que está más barato Incluso Que el propio mercado O sea Esta empresa Tiene un valor Intrínseco Muy muy grande En cuanto empiece A reactivarse Del todo La industria Esta empresa Puede Como digo Volar Fijaos Además Una empresa Súper pequeña 366 millones De dólares Y bueno Puede ser Que cuando rompa Esta zona Aquí Explote Otra empresa Que sí que tengo En cartera Y que me gusta Muchísimo Soy accionista Porque ya rompió Máximos históricos Es Mobileye Esta empresa Me gusta Porque es Pura innovación Esto lo que hacen Es Bueno Voy a enseñaros La página web Aquí podemos verla Rápidamente Lo que hacen Es Es un algoritmo Es un software Que detecta Digamos Los coches Y te permite Voy a poner rápidamente Este vídeo Fijaos como Es conducción automática El señor no va conduciendo Y va detectando Automáticamente Siempre Los Bueno Los peligros Que existen Por ejemplo Como puede ser Pues los otros coches Las señales Etcétera O sea Esto es el futuro Señores Esto Fijaos Fijaos como Está creciendo Pasando De perder Seis céntimos A perder Solo uno Después a ganar Dieciséis Veintidós Treinta Y nueve Setenta y uno Fijaos Estas estimaciones De crecer Setenta y siete Por ciento De un año Con respecto a otro Fijaos que Normalmente Nosotros estamos Pidiendo Únicamente Un diez Por ciento Está con creces Está creciendo Mucho más También Diecisiete Por ciento De return Equity No tiene Deuda Es una empresa Que tiene Sus cuentas Totalmente saneadas Tiene también Una acumulación Institucional Muy grande Number of funds En cartera Pues Doscientos Y ocho Trescientos Y nueve Trescientos Y cuatro Y trescientos Noventa y seis Fijaos también Todo lo que Ha ido ganando A lo largo del tiempo Muchísimo más Cada vez Y también Respecto al beneficio Por acción LPS Igual Entonces Es una empresa Que lógicamente Va Probablemente En tres Cuatro Cinco años Cuando eso esté Mucho más Implantado Pues esta empresa Pueda valer Ciento cincuenta Doscientos dólares Tranquilamente Es un decir Pero bueno Que se puede revalorizar Muchísimo Y es Lo que me gusta De esto es que Es invertir Con sentido común No estoy Invirtiendo En cosas raras Ni nada Simplemente Es una empresa Que es innovadora En una industria Muy innovadora Tiene un producto Que puede ser Muy bueno Porque puede salvar Digamos Puede evitar Muchos accidentes Puede evitar Bueno Mejora los estándares De vida El coche Digamos Que conduzca solo Es algo Es algo que En el futuro Tarde o temprano Llegará Y probablemente Esta empresa Que es la única Que está haciendo esto ahora Pues sea La empresa líder Siempre queremos estar En la empresa líder Como por ejemplo Bueno Apple es la empresa líder En telefonía Luego hay Siete o ocho Marcas que le copian Pero al final Apple es la líder Y es por eso Que Apple es Apple Y las demás Son las demás Entonces Probablemente Con el futuro Sagen otras empresas Que hagan lo mismo Pero Mobileye Será siempre La líder Porque ya lleva Mucho más tiempo Mucho más Dinero invertido En investigación Y desarrollo Por ejemplo Como veis aquí Research and Development Este ratio de aquí Este R&D 25% de su dinero Lo emplean En seguir innovando Con esa tecnología Entonces Bueno Es una empresa Que según Lo que yo opino Creo que tiene Mucho potencial La última Que quiero enseñaros Es So's Kitchen Esta es una empresa De restaurantes Americanos Está yendo también Muy bien Fijaos también Como está creciendo Fijaos 15 céntimos 13 1 céntimo De pérdida Otro céntimo 2 céntimos Y aquí ya Gana 2 céntimos Por acción 7 céntimos Y 15 céntimos Fijaos Todo lo que Lo que piensa Crecer Solo en este año Cuando termine El año fiscal 2015 Habrá ganado 7 céntimos Por acción Según la estimación Con respecto A los dos Que terminó El año pasado O sea Un 250% Más El año 2015 114 más O sea Fijaos En solo dos años De pasar De ganar Dos céntimos A ganar 15 céntimos Por acción ¿Vale? Es algo Muy 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 bueno Fijaos también Toda la acumulación Institucional Y también Los ratios De ventas Y de beneficios Por acción 300% Ha conseguido Ganar De perder Dos céntimos En marzo Del año pasado A ganar Cuatro céntimos Este año Entonces Mucho potencial También está saliendo Digamos De esa fase inicial Ya ha roto Máximos históricos Yo la compré Justo En esta rotura En este punto De aquí En torno A los 38 dólares Por acción Más o menos Y bueno Ya le sacó Un poco De rentabilidad Y me gusta Muchísimo También Por el modelo De negocio Que tienen Y bueno Estas son Las empresas Que os tenía Preparadas Que creo Que van a dar La sorpresa Probablemente De aquí A final de año O si no De aquí A un año Seguro Y bueno Quiero Comentaros Eh Que van a dar Que van a dar Que van a dar Gracias. 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 Gracias.